Con la entrega de un laboratorio de matemáticas, la Administración Municipal, la Unión en Buenas Manos, le apuesta al aprendizaje didáctico. Aprender jugando es una metodología para afianzar los conocimientos de los estudiantes de la institución educativa PIO 11 en el área de matemáticas. Es así como desde la Alcaldía se apoya estas iniciativas fortaleciendo este proyecto con un laboratorio de matemáticas por valor de 16 millones de pesos. Cordial saludo, mi nombre es Ángela María Botero, soy docente de la institución educativa PIO 11 en el área de matemáticas. Nos encontramos en el aula taller de matemáticas, un espacio que se creó desde 2018 con la llegada del profesor Ángela Costa y que se ha venido poco a poco fortaleciendo y este año recibió la ayuda económica de la Administración por un costo de 16 millones. Básicamente lo que tenemos son una serie de juegos que son trabajados intencionalmente, de los cuales nosotros hacemos las guías para poder llevarlas a cabo a clase con los chicos. Este por ejemplo son las torres de Hanoi, de las cuales nos están trayendo de 45 a 50 ejemplares de cada juego porque nuestros cursos son más o menos de esas proporciones. Tenemos acá otros juegos como son los cubos de Rubik, tenemos acá el pentominó en tercera dimensión y eso ha hecho que los procesos se puedan dinamizar más. También tenemos acá las tortas fraccionarias que son un tema difícil de trabajar con los niños para que lo entiendan desde la parte abstracta y tenemos por acá también álgebras, tenemos el álgebra geométrica para poder trabajar con los estudiantes de tal manera que ellos puedan aprender haciendo y que la matemática sea un poco más cercana desde la parte concreta para luego hacer los procesos de abstracción. Este es un proyecto que, como les digo, empezó en el 2018, hemos estado transversalizándolo a otras áreas como por ejemplo la literatura cuando hacemos lectura de libros como Malditas Matemáticas, basaliza en el país de las matemáticas y quisiéramos que el resto de la comunidad de los maestros de la Unión se unieran a este proyecto. Para eso hemos comenzado con unas capacitaciones los sábados con un maestro en el área que es el maestro Carlos Julio Echavarría, quien nos ha venido dando unas capacitaciones para fortalecer los procesos de aprendizaje y de motivación frente al área de las matemáticas para los estudiantes, porque ese principalmente ha sido la falencia más grande en matemáticas. El proyecto se llama Diviértete aprendiendo con las matemáticas y esa es la intención, hacer que los niños y los jóvenes se enganchen, le cojan gusto a las matemáticas y puedan aprenderlas y trabajarlas con mayor facilidad. Es muy importante para nosotros que se hayan vinculado con esta inversión desde la administración porque hay recursos que nosotros no tenemos forma de adquirir o tenemos uno o dos ejemplares de los juegos pero no tenemos más. Entonces el hecho de poderlo tener garantiza que el acceso de nuestros jóvenes a esta información, a estas prácticas pueda ser más efectiva. Además, pudimos hacer que el material que habíamos creado, que aunque era poco, nos llegó más bonito, pues el otro se pudiera dar a las sedes rurales y allá también se pueda entonces continuar con el proyecto y liderar posiblemente más adelante unos procesos que sean transversalizadores en matemáticas y que hagan que nuestros jóvenes aprendan a querer la matemática. Además, porque el proyecto que tenemos con la Católica es que nuestros jóvenes puedan convalidar muchos, homologar muchos créditos con la formación que se les da acá. Entonces creo que es una herramienta absolutamente indispensable y necesaria para nosotros. El concepto de la matemática casi siempre la tenemos como que en una hoja, números, fracciones y un mundo de cosas. Acá en esta aula didáctica que nosotros tenemos en la matemática nos abre distintas formas de verla porque ya podemos lanzar más conocimientos, como podemos interactuar más, como ya se vuelve como más lúdico, entonces es más fácil como a la hora de aprender como ciertas operaciones, como ciertos métodos matemáticos, entonces todo se vuelve, digámoslo así, como más fácil porque ya le vemos como un lado didáctico a las matemáticas, que siempre nos hablan de matemáticas y nosotros, ¡ay no, qué pereza matemáticas! Pero acá en esta aula nos brindan demasiadas actividades, nos brindan demasiados talleres donde nosotros podamos ser como una parte lúdica, donde nosotros nos podamos divertir más, relajarnos más, entonces ahí cambia mucho el concepto de las matemáticas acá en esta aula. Bien dijo Galileo Galilei que las matemáticas es el idioma en el que está escrito el universo y como hombres racionales estamos llamados a entender el universo y a entender las cosas. Me parece que la matemática se siembra muchas veces en los jóvenes como un sesgo, como algo que no les gusta, por eso es importante impulsar el entendimiento de las mismas, porque es importante entender todo aquello que nos rodea. Así que este tipo de propuestas son muy buenas para quitar este status quo imperativo que se hizo desde hace tiempo, de que las matemáticas son difíciles y malucas, bueno en realidad son como un idioma con sus reglas y sus matices exquisitos. ¡Gracias!